No a su madre, asesinó a su progenitora con una llave mecánica. Imagínense, esto se desarrolló en la zona de San Antonio, aquí en la Ciudad de La Paz. La policía está tras la búsqueda de un hombre de 38 años investigado por el parricidio de su mamá. Esta había utilizado una llave mecánica para terminar con la vida de su progenitora. Habrían utilizado un arma contusa, es una llave Stilson, para agredirla a la señora, golpear en la parte de la cabeza. José Luis Cauna es buscado por la policía por el delito de parricidio. Cauna, de 38 años, terminó con la vida de su mamá golpeándola con una llave mecánica. Tiene múltiples fracturas en la base del cráneo, le han fracturado la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Una vez que se hace el levantamiento legal del cadáver, se realiza la autopsia médico-legal. El médico por eso ha determinado la causa de la muerte, fractura en la bóveda y la base cráneana, traumatismo encefalocranial abierto, compatible con el uso de un arma contusa. El director departamental de la Fuerza Antiviolencia de la Paz informó que el ahora investigado se dio a la fuga luego de cometer el hecho. El hermano mayor, quien encuentra el cuerpo, menciona que él ya tenía antecedentes de haber agredido a su madre. Fue botado del domicilio y hace un año la madre lo volvió a aceptar en su seno, estaba viviendo solo con ella. Los móviles de ese pasicidio serían económicos. Tenemos en el lugar, en la escena del crimen, que se han colectado prendas de vestir de varón. Son las prendas que este señor habría estado utilizando en horas de la mañana y que luego de haber cometido el hecho, se presume de que se haya cambiado y dejado todas esas ropas. Nos trasladamos hasta Potosí, pues la Fiscalía Departamental informó...